Los equipos llegan temprano. Hoy hacen escala en San Román de la Cuba, un pequeño municipio de medio centenar de habitantes. Están más tranquilos porque al ver que nos preocupamos por la salud de ellos y la nuestra de todos, les viene muy bien y están muy agradecidos y muy contentos. Se extreman al máximo las medidas de seguridad. Con los equipos de protección colocados comienza el trabajo. Están desinfectando por las principales zonas de contagio donde puede existir el virus, los contenedores, entradas de ayuntamiento, centro de salud, zonas donde la gente puede acudir diariamente o zonas de mayor uso. Labores vitales para llegar donde los pequeños municipios no pueden, por falta de medios y de presupuesto. El poder dar acceso a pueblos que no tienen personal propio a poder realizar los trabajos de desinfección tan importantes. Esto es una medida preventiva en la cual están, sobre todo los ayuntamientos de menos de 500 habitantes a los que asistimos, están bastante contentos y, oye, toda medida preventiva es eficaz. Las soluciones utilizadas garantizan la eliminación del virus. Nosotros para la desinfección estamos usando hipoclorito sódico. Productos químicos que aplican con mochilas y pulverizadores transportables, pero también con maquinaria pesada. Es un motor de cuatro tiempos, el cual va con una bomba, acciona una bomba y pulveriza el agua. Como otros tantos profesionales, ellos también combaten en primera línea al COVID-19.